Una semana después del sangriento asalto registrado afuera de una sucursal bancaria en la avenida Periférico y Mieriterán, en la ciudad de Oaxaca, los cuatro hombres y una mujer presentados ante un juez de control por su probable relación en los hechos, esperan que en las próximas horas se defina su situación legal. La diligencia de interrogatorio a los policías que participaron en la captura de las cinco personas no se llevó a cabo por dos razones. Es que los cinco detenidos no fueron llevados a la audiencia debido a los bloqueos por parte de habitantes de la colonia Vicente Guerrero. Y la segunda razón se debió a la ausencia de policías requeridos por la defensa de los acusados. Este caso está en la mira ciudadana, pues se ha mencionado con insistencia que los detenidos podrían obtener su libertad debido a los errores durante el procedimiento realizado por la policía, que en su calidad de primer respondiente no actuó con base a los protocolos del nuevo sistema de justicia penal. El asalto registrado el miércoles 28 de junio dejó una persona asesinada, una herida, la captura de cinco personas y la recuperación del dinero robado que se supone eran 750 mil pesos, pero solamente la policía entregó 350 mil pesos y estos se encuentran a disposición de la autoridad. Con información de MBM Televisión.